La Segunda Guerra Mundial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no 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 ni o no no No, no, no. No, no, no. ¡No, ya no se me abrigo ya! ¿De qué te sobra ya la chaqueta? ¿A cuál? Es que debe estar en una rueda así, tío. ¿De esta? De estar en una rueda. No, no, no. Que salte un poco de una rueda, no? Si, si, salen una rueda cuando llego Si, salen una rueda Si, salen una rueda Si, salen una rueda Si, salen una rueda Y si, salen una rueda Si, salen una rueda Cuando termina ahora aquí ¿En donde? Termina en esta rueda Parcaballito y a correr Bueno, hasta aquí llegamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!